hermanos que Dios les bendiga en esta oportunidad vengo a ejecutar la guitarra que me regaló un hermano que radica en la unión americana gracias a Dios por eso y le vengo a agradecer a él y a Dios por medio de un hermano de Chichicastenango un pastor y que Dios los bendiga y ahorita voy a entonar la alabanza que sería de mí si no me hubieras alcanzado en la tonalidad de sol espero que les guste ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón pagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo sería como un siervo que brama por agua en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdido? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el cielo Sería como un ciervo que brama grabado en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!